Y eso está re bueno porque es una conexión más íntima, porque, a ver, él está recontra careteando. ¿Cómo? O sea, él está tipo todo con el pelito así, ni lo conocés. O sea, honestamente, estás ocultando mil cosas. ¿Estás ocultando cosas? Bueno, a mí, no sé, pedir cosas, no puedo pedir ni el papel higiénico, por ejemplo. ¿Ves lo que te digo? Una boludez. Pero es la punta del ovillo de la mierda de él que tiene adentro.